hola cine fanáticos bienvenidos a este nuevo vídeo con una nueva serie en el canal es una nueva serie en el canal porque hace un año que se creó este canal y no habíamos resumido las anteriores temporadas pero si quieren ver un súper resumen de rick and morty de las cinco temporadas anteriores déjenmelo saber en los comentarios empezamos con la temporada número 6 capítulo 1 el episodio empieza justo donde terminó la quinta temporada en la ciudadela después del desmadre con un montón de ricks y mortys eliminados de la existencia luego vemos a rick y morty haciendo alusión a la escena en la que tony stark en avengers game deja un mensaje en su casco la alusión no es nada disimulada es muy directa incluso rick le dice a morty que guarde el mensaje pues no tiene un casco como tony la pistola de portales está dañada y no hay salida posible y ellos esperan su final pero aparece bet que llegó en una nave y les dice algo pero como el espacio no hay aire hay vacío y pues no se puede escuchar bueno ella trata de decirle las cosas con letreros al final los rescata y los lleva a casa pero ella no es bet bet es bet del espacio el caso les da de comer pero morty debe comer esto digerido que no se ve nada apetitoso rick se pone manos a la obra para arreglar la pistola de portales pero en vez de arreglar y restablecer los viajes restableció a los viajeros es decir los mando a sus universos y empiezan a parpadear en verde pues ellos también van a ser enviados a sus universos originales para solucionarlo rick le dice a somer que ella debe ayudarlos a volver a este universo se demora un poco en que ellos viajen a sus universos originales el caso es que somer baja al laboratorio y las bet se sorprenden de que ella esté en el negocio familiar somer dice que es porque rick le paga con jugueticos como garras de wolverine bet espacial quiere irse pero somer la convence de que se quede y vayan a la ciudadela a destruir cosas ella por supuesto acepta rick vuelve a su realidad donde pues no está su familia allí abre una caja fuerte donde está algo muy importante su botella de whisky morty regresa a su desolado y apocalíptico universo original donde no hay atisbo de su familia y él llega preguntando por ellos y pidiéndoles disculpas por lo de la última vez pero sólo se encuentra a un cronenbar después de que se deshace de eso ve que hay vida en otro lado de la ciudad y corre para allá armado sigue las huellas llega a una tienda donde hay revistas interesantes bueno el caso es que allí se encuentra a su padre original las bet y somer llegan a la ciudadela donde ya no están los cuerpos de los ricks y mortis pues ellos como les dije anteriormente viajaron a sus universos originales muertos y encuentran una basacha el caso es que logran acabar con los lagartijos carroñeros rick tiene ya su nave y está listo para que somer lo ayude a volver pero toca en la puerta es el señor goldman badge margorian el caso es que todos en este universo por culpa de quién será están todos envejecidos y sin ánimos de vivir el caso es que rick termina acabando con él cuando vuelve a la nave diane una versión que construyó rick para atormentarse a sí mismo hace lo que debe hacer lo atormenta y él le confiesa que está perdido pero que confía en que somer lo devuelva luego arranca su nave y se va a cumplir su misión pero mientras él está en esas en su universo morty está con su padre él le dice que somer y bet murieron una enfermó y la otra quedó congelada y todo este tiempo él ha estado leyendo libros de autoayuda y se ha venido alimentando de las criaturas morty se disculpa con él por lo que los hizo pasar pero se siente orgulloso de que su padre hubiese superado el apocalipsis morty quiere pasar tiempo con él y va por un juego de mesa para pasar el rato juntos pero cuando vuelve su padre se ha ido y dejó una nota decía que él sólo quería que morty volviera para que fuera él quien lo abandonara pero que no iría lejos cuando morty va a la puerta activa una trampa y hay otra nota el caso es que logra alcanzar a su padre y él dice que no se lo tome personal que es parte de los cuatro acuerdos pero que no recuerda el resto aquí se los voy a leer porque de casualidad tengo ese libro primer acuerdo se implacable con tus palabras segundo no te tomes nada personal ya lo dijeron ellos tercero no hagas suposiciones y el cuarto haz siempre lo máximo que puedas volvemos morty dice si te abandoné pero eso te hizo mejor te hizo mucho más inteligente si inteligente pero me costó toda la vida no nos valoraste y nos dejaste congelados tu madre y tu hermana están tiesas morty no tendrás cariño de mí y se va aunque morty le ofreció llevarlo a otro universo donde su vida sería mejor luego morty se ataca las betty summer logran restablecer todo y le dan aviso a morty en su nave él les dice que mantengan el portal así porque debe ir por morty esperen esperen se acuerdan de que jerry también viajó a su universo y no lo hemos visto y parece que tampoco lo van a rescatar a quién le importa jerry buen punto sigamos bet espacial y summer se unen para batallar y mantener todo a salvo en medio de la pelea bet doméstica y bet espacial se ponen a discutir porque espacial le dijo que ella no sabía pelear y que mejor se hiciera a un lado bet doméstica dice que ella sabe pelear porque se fue al espacio mientras ella la bet doméstica se quedó en casa para criar y cuidar el hogar y bet espacial dijo que no era necesario porque para eso estaban las mamas clones pero por estar discutiendo morty está triste y desamparado en el universo apocalíptico pero por fortuna llega a su abuelo rick dice que en ese universo hay un rico original que deben matar así que antes de volver a su universo nuevo deben eliminar al otro rick que fue el que mató a la familia de rick ustedes me entienden pero el rick malvado por decirlo así ya los estaba esperando y los confunde con otro rick que está encuerado en una cabina el caso es que en medio de eso las bet dicen que están en problemas y morty dice que mejor vayan a salvarlas pues si se quedan ahí rick malvado los va a matar eso es lo que quiero dice rick morty dice pues yo también moriré ya lo hiciste la temporada pasada a morty mientras tanto las bet están en el estómago de la criatura pero no por mucho porque sammer la saca de ahí la criatura se vuelve a unir y va a acabar con las tres pero no llegan rick y morty bet dice que deben ir por su jerry y en la siguiente escena vemos a jerry con su familia original no la está pasando tan mal bueno aparte de que su familia es muy infuncional llegan a rescatarlo y él insulta a su familia original y vuelven todos al universo en el que estaban pero se encuentran con el jerry de la segunda temporada quien libera a mr frendels y ellos empiezan a invadir todo y ahora nuestro equipo no puede vivir ahí porque mr frendels invadirá todo dentro de poco ahora deben buscar otra línea temporal y sin portales deben hacerlo de la grieta y el faro en fin deben repetir el episodio de nuevo prácticamente pero digamos que hay una elipsis no saltamos esa parte van a otro universo y entierran a sus otras versiones y las bet se disculpan por pelear por sommer y eso y la ved espacial dice que los va a visitar de vez en cuando morty cree que él es un señuelo para atraer a rick malvado pero rick le dice que eso no va a pasar porque para que el malvado lo viera como un señuelo tendría que valorar algo pero él es el rico original así que nunca lo hará ese tema de valorar a alguien hablando del rick malvado se encuentra con jerry de ese universo que lo ataca y parece que será su fin pero no él se regenera y termina eliminando al jerry de ese universo también nos damos cuenta de que el rick en bolas era el malvado y no el señuelo este capítulo fue dedicado a la memoria de mike mendel quien fue el productor de rick and morty y también de algunas temporadas de los simpsons durante un tiempo mi nombre es alejandro solanz y nos vemos en el siguiente capítulo de rick and morty temporada 6